Salve, salve, salve Nosotros la vivimos, tú solo hablas, siempre inventas Tu mejor mercado, tecnia, tirarme perradas, pena Tres cosas, odio, hablar con gente pendeja Pelear con necios y los sabios que siempre se aferran Dime cuál eres tú pa' mandarte pa' la verga El tiempo es oro, no me lo quites, perra Tengo cosas más serias que llantos de la bandera Pasando al juego, ahora todos son raperos Dicen que no es por fama, ni tampoco por dinero Hablan de arte, cultura, más la calle Real es ser tú mismo, ahora son un chingo de iguales La copia de copia de copia hasta las mismas rolas Se clonan estilos cuando el estilo a mí me sobra ¿Quieres un poco? Pues come de mis sobras Para que tú lo entendan, sigo vivo, vida loca Sálvese quien pueda, que llegó la vieja escuela Nombrará a mis rica putos, te tiemblan las piernas Sigo haciendo guerra, trece metros bajo tierra Tres ocho tres, el emblema de Cancún, de Efe, Ateca Sálvese quien pueda, que llegó la vieja escuela Nombrará a mis rica putos, te tiemblan las piernas Sigo haciendo guerra pa' los putos que la quieran Tres ocho tres, el emblema de Cancún, de Efe, Ateca Hablan de más cuando nunca saben nada No es cuestión de hablar, se les nota en la mirada Pecas chavalas, corriendo de mi armada Tres ocho tres, la clica, familia que me respalda El carnalismo, Simón, es nuestra unión Se unieron fuerzas nuestras, ya somos un batallón Las grandes mentes siempre piensan iguales Por eso es que mi clica no conoce los rivales De aquí pa' allá, pa' donde quieran la rifamos Vamos por la calle, unidos como six soldados Hardcore, muchos se cuelgan ese título Ser calle no es ser rata, ni andar robándole al público Real estilo safe life, always so high Manténlo real, living on the street life Sálvese quien pueda, que llegó la vieja escuela Nombrará a mis rica putos, te tiemblan las piernas Sigo haciendo guerra, trece metros bajo tierra Tres ocho tres, el emblema de Cancún, de Epeateja Sálvese quien pueda, que llegó la vieja escuela Nombrará a mis rica putos, te tiemblan las piernas Sigo haciendo guerra, pa' los putos que la quieran Tres ocho tres, el emblema de Cancún, de Epeateja Bien, es el Gorilla Kill a Bone Una vez más, brutal beat está en la casa Hardcore, muchos se cuelgan ese título Sálvese quien pueda, que llegó la vieja escuela Killar mi music, con la soy demente Hardcore, es el Gorilla Kill a Bone Bien, es el 2013, homies Sálvese quien pueda Vandalismo lo que era, graffiti Las grandes mentes siempre piensan igual Hablan de más cuando nunca saben nada Tal vez de quien pueda, que llegó la vieja escuela Escuela, 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 escuela Escuela, 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 escuela Escuela, 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 escuela